Estamos de regreso y vamos a nuestro enlace telefónico de cada viernes con Adolfo Ponce de la Garza. ¿Cómo estás, Fito? Ay, Arnoldo, muy buenas tardes. Análisis político de la agenda semanal en Guanajuato. Oye, muy interesante, ¿no? La verdad... ¿Has estado escuchando aquí a los señores funcionarios y aspirantes? Así es. Fíjate que no nada más en el PAN hubo movimientos en relación al aglutinamiento en el evento donde se aglutinan en torno a uno de los más fuertes aspirantes para lograr la candidatura. Sino también estamos hablando de que hubo un movimiento telúrico al interior del PRI con la destitución de Claudia Navarrete al frente de Cedesol. ¿Ves en todo esto tintes preelectorales? Sí, debe detenerte. Si no se origina con un movimiento, la investigación, como un tema preelectoral, sí es verdad que al día de hoy el movimiento sí es preelectoral. O sea, sí va a afectar las aspiraciones de Gerardo Sánchez. Porque, bueno, al final de cuentas hemos visto a Gerardo como el número uno en cuestión de autopromoción, de construcción de estructuras, de recursos invertidos, me refiero financieramente hablando, y humanos, y con el poder de tener bajo su yugo el comité directivo estatal. Pero este movimiento de quitar a Claudia Navarrete, que es gente total y leal al senador Sánchez, viene a modificar qué es lo que está sucediendo al interior de su campaña y de sus aspiraciones. Hay que puntualizar que Cedesol es la secretaría que más dinero, presupuestamente hablando, tiene en cartera, donde todos los programas de apoyos sociales pasan por sus manos y donde ya había sido cuestionada precisamente por una focalización de estos apoyos hacia las áreas en particular de Irapuato y zonas conurbadas para beneficiarse. Claudia en lo personal, que andaba buscando la candidatura a la presidencia municipal de Irapuato, y, lógicamente, que es la zona de gran influencia que tiene Gerardo Sánchez. Y esto viene a trastocar la estrategia, viene a afectarle radicalmente en el concepto, cuando estamos viendo que inusitadamente Claudia se está negando a entregar su carta de renuncia. ¿Qué sabes de eso? Porque aquí Javier fue muy críptico con respecto a ese tema. Pero sí hay una rebelión. Dicen que el propio Gerardo Sánchez la está alentando. Y Gerardo la está alentando. Entonces, esto va a traer consecuencias. Y sabe muy bien que le pegaron abajo de la línea de flotación. Y, bueno, hasta dónde va a llegar, ya con tintes electorales, otro movimiento posible, pues puede ser el que le quiten de su mando la presidencia del comité directivo estatal. Y en ese momento, pues, ahí sí lo dejan sin operación alguna a Gerardo y veríamos quiénes son los beneficiados. O sea, ¿tú ves que la señal clara es que en México están pensando diferente a esto que se veía ya como algo inevitable? Gerardo Sánchez dueño del PRI, dueño de las estructuras, dueño de los alcaldes. ¿El PRI puede cambiar drásticamente? Sí, yo lo veo desde esa perspectiva. Creo que México ya empezó a ver diferente, empezó a poner un poquito de orden. Y lo vamos a ver con el... Bueno, poner orden se me hace demasiado. Bueno, estamos hablando de tomar el orden de lo que va a ser la sucesión, de quién va a ser el candidato, no a poner orden en el comportamiento de los posibles precandidatos aquí en Guanajuato, porque eso es dificilísimo. Pero sí en el tener el control de quién van a designar el centro, a quién va a designar como candidato, y sobre todo de la manera en cómo lo va a manejar y en los tiempos. No va a ser vía la usurpación como lo estaba pretendiendo hacer Gerardo. Entonces yo ya veo a un Gerardo Sánchez muy debilitado, electoralmente hablando, y vamos a ver qué otros movimientos siguen. Va a ser muy importante tomar nota de quién es el nuevo delegado de Cedesol. ¿Se habla de que alguien de afuera, alguien que no tenga compromisos? Yo supongo que deba de venir de fuera, pero si nombran a alguien ya de la estructura de alguno de los posibles que quieren, entonces estaríamos viendo... ¿Alguien de Azul Echeverry, por ejemplo, que ha venido copando muchos movimientos? No, yo no me atrevería. Yo ya me iría un poquito más arriba, ¿no? O sea, estaríamos hablando ya directamente de las líneas de Miguel Ángel Chico, de las líneas de José Luis Romero Gix o de Javier Aguirre, porque ya no hay ningún otro... ¿Yulma Rocha? ¿No lo olvides? Yo no veo a Yulma como una serie aspirante a la gubernatura, mas sin embargo yo creo que Yulma va a hacer un papel importantísimo ahora que Claudia Navarrete sale del escenario posible de una candidatura en Irapuato, Yulma prácticamente gana la posición sin tener a nadie enfrente y con una Yulma fortalecida en esa zona le va a dar mucho más votos al candidato a gobernador que teniendo a Yulma desgastándose en otra posición. Yo lo veo desde esa perspectiva. Muy bien. ¿Y en el PAN, Fito? Bueno, el PAN, digo, después del movimiento que hicieron, es un aglutinador en torno a Diego. ¿Y desaglutinador en torno a Humberto Andrade? Yo creo que nadie tiene que hacer nada en contra de Diego, a menos de que en el centro, a la hora de que salga el candidato a la presidencia de la República, haya un encontronazo y manden con lo que sucedió en León, con un tercero, por el encono que se traía, del cual yo ya también lo veo un poquito difícil. Creo que, Diego, si no es, sin lugar a dudas, ese es ya el candidato del Partido de Acción Nacional. ¿Así? ¿Ya tan rápido o en firme? Yo lo veo ya muy fuerte. Ya lo percibo como alguien que incluso la misma estructura gubernamental actual lo tiene en ese concepto. Y eso va a dificultar mucho una negociación porque traemos muchos actores políticos detrás ya de la campaña, ya se hicieron la idea y ya no va a haber tanto un pelie que se dirima esa candidatura en alguna otra manera. Y si esto ocurre, como tú dices, si Diego es el candidato, ¿quién debería ser el del PRI? ¿Cuál es el mejor perfil en el PRI para enfrentar a Diego? Uf, mira, ahí sí habría que irnos un poquito a hacer análisis estadísticos. Hay dos, tres muy buenos perfiles, con fortalezas y debilidades, cada uno de ellos, como es lógico y es natural, pero tendríamos que ver también la parte de quién sería el candidato del PRI a la presidencia de la República para ver la correlación de fuerzas y poder entonces sí hacer una estrategia porque no hay que olvidarnos que somos parte de una estrategia nacional y en ese mismo día nosotros vamos a votar todo. Entonces, es importantísimo. El voto diferenciado no nos da como para poder generar un candidato con luz propia al interior de Guanajuato y mandarlo por fuera o por la libre en torno a la estrategia del candidato a la presidencia de la República. Entonces, todavía poder poner un nombre de quién sería sí está muy arriesgado ahorita el día de hoy. Muy bien, muy bien, Fito. Bueno, pues, se viene la paz y tranquilidad de la Semana Santa. No tendremos nosotros programas la próxima semana, no tendremos el viernes, pero la siguiente en Pascua yo creo que todo va a reiniciar con fuerza. En condiciones naturales, sí. Condiciones naturales después de Pascua es cuando deben de estar iniciándose abiertamente las precampañas, los precandidatos prácticamente desatados y con la luz verde de arranque. Ya tendremos para entonces, en condiciones normales, el nuevo secretario de Desarrollo Social en Guanajuato. Delegado, nuevo delegado. Al nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Guanajuato y ya con eso, entonces, tendríamos una claridad más de qué perfiles son los que se estarían fortaleciendo. Yo no dudo... ¿Tú crees que tan pronto se dé luz ya? Estamos a cinco meses, Arnoldo. Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Para los estilos del tapadismo? Bueno, pero ahora hay que tener todo listo dentro de cinco meses porque es el día del arranque formal de la precampaña. Entonces, ya nomás nos quedan prácticamente... Vamos a estar a cuatro meses y medio pasando Pascua donde tenemos que tener orden y vislumbrarlo porque antes del día primero de septiembre tienen que renunciar quienes deben de renunciar. Estamos hablando de Miguel Ángel como senador, tiene que dejar su puesto, Javier como delegado de gobernación tendría que dejar su puesto. Estamos hablando de que nos quedan ya días y hacer una estructura, hacer una ya estrategia de imagen en tres meses y medio es maratónica. Entonces, tenemos que tener todo listo. Muy bien, Fito. Lo seguimos platicando y muchísimas gracias, como siempre, por tu participación. Están todos muy... ¿Escribes en la semana todavía o te tomas unos días? Me voy a tomar unos días, pero... Si estoy en la parte relajada de la meditación y hay... Escribes algo esotérico a lo mejor, no de política. Vamos a ver en tiempos de cuaresma y penitencia quién debe de expurgar pecados y quiénes no. Muy bien. Bueno, los curas, ¿no? Porque eso andan en otra cosa, como se ve con algunos de ellos. Muchas gracias. Esa es la parte. Que tengan muy buenas tardes todos y gracias por atender el segmento. Adolfo Ponce de la Garza, analista político y colaborador de Zona Franqui, de Revista de la Una. Hacemos una pausa porque vamos a ver alcances en el tema informativo hoy.